Muy buenas, Cazalobro, Cazatrofeo. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver Akosan, un jueguecito de los que he comentado anteriormente que está ahora mismo en la Store a 9 céntimos. Es un platino de 5 minutos literalmente y es muy muy fácil, incluso si le damos a L1 y R1 vemos qué tenemos que hacer, le damos a la derecha y ya tenemos diferentes trofeos, le damos arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba. Simplemente lo único que tenemos que hacer es pulsar L1 y R1 y ya estaría. Los trofeos son bastante fáciles, completar los diferentes niveles, son 50 niveles, pero van a ser 5 minutos porque directamente nos dan las soluciones. Así que lo único que tenemos que hacer es L1 y R1 una vez que empecemos el nivel y ya está, y terminarlo. Así que os dejo por aquí simplemente el aviso de que este jueguecito está operativo en la Store a 9 céntimos y es un platino casi regalado. En 5-10 minutos haciendo los niveles lo tenéis. Así que espero que os haya gustado, si os ha gustado darle a like, compartir y suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Y vamos a seguir avisando de este tipo de juegos en oferta con platinos fáciles y rápidos. Lo dicho, nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.